¿Últimamente sientes que se te está olvidando absolutamente todo? ¿Dónde pusiste las llaves del carro? ¿Si ya te tomaste una de las vitaminas prenatales? ¿Llevar un resultado a la cita médica que era importante? Pues tranquila porque no eres la única. Cerca de 4 de cada 5 mujeres en gestación refieren que durante el embarazo suelen olvidar cosas importantes y sienten que su cabeza está en otra parte. Así que he preparado este video para explicarte un poco más de esto que llaman cerebro de embarazada que pasa en tu cabecita durante la gestación y cuáles son esos cambios importantes por los que también está atravesando tu cerebro durante el embarazo. Hola, hola, bienvenida a Maternar.com. Soy Paola Pimiento, enfermera máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. Si es la primera vez que llegas acá y como estoy segura que no te quieres perder de nada, da clic aquí en el ícono de la esquina para que así YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Son muchos los cambios por los que atraviesas durante el embarazo. Estás formando un nuevo bebé y tu cuerpo debe modificarse también para eso, pero algo de lo que no se habla mucho son esos cambios que también a nivel cerebral estás tú experimentando porque también tu cerebro debe prepararse para recibir una nueva vida y estar pendiente de un nuevo ser como es tu bebé. Resulta que durante el embarazo tu cerebro se modifica sobre todo la corteza prefrontal y las zonas donde se encuentra todo el manejo de las emociones porque debes empezar a responder más asertivamente a lo que necesita tu bebé. Es así como durante la gestación aquellas zonas que deben responder por ejemplo al llanto de tu bebé, diferenciar por qué es que está llorando, aprender y saber qué es lo que necesita y sobre todo empatizarse con tu bebé para poder atender sus necesidades. Todas estas zonas en tu cerebro se van modificando durante el embarazo para que en el posparto pues ya tú puedas atender adecuadamente a tu recién nacido. También otra zona que se modifica en tu cerebro es la zona que debe tomar decisiones, esa corteza prefrontal que es la que te ayuda a decidir ciertas cosas, actúa más rápidamente y más asertivamente ahora que vas a ser mamá para precisamente tomar decisiones urgentes, importantes y rápidas por tu bebé. También tus sentidos se agudizan, es así como tu olfato, tu gusto, tu visión, tu audición se vuelven mucho mucho más sensibles porque ahora debes diferenciar entre todo lo que ocurre a tu alrededor, cuál es ese llanto de tu bebé, cuál es ese sonido que está haciendo, qué le está pasando, porque tu cerebro está enfocado y en función de atender a tu recién nacido. Pero bueno, ¿será que tengo que aprender a vivir con esta mara memoria en el embarazo o qué puedes hacer entonces para no olvidar tantas cosas? Por ejemplo, utilizar la agenda del celular donde te va a poner alarmas antes de cualquier cita, reunión importante, examen, alguna compra o algo que tengas que hacer es demasiado útil. Otra buena estrategia que usan muchas mamás es utilizar pequeñas notas en la casa, al lado del computador, al lado de tu mesita de noche, en la nevera, colocar pequeñas noticas con pendientes que debes hacer o con cosas que debes decir o alistar para la casa es demasiado útil y con eso pues le dejas la responsabilidad a la notita y no toda tu cabeza. Acostúmbrate a guardar todo casi que en el mismo lugar, como mujeres solemos cambiar mucho los bolsos, las carteras que llevamos y en eso pues se nos olvida donde guardamos las cosas, pero acostumbrarte a llevar como un solo bolso que te sirva para varias ocasiones y que no tengas que estar cambiando tantas cosas del puesto, también es una buena estrategia. Y sobre todo alista las cosas con tiempo. Durante el embarazo debes preparar la maleta para el final del parto, sobre todo si ya estás en el último trimestre. Entonces si empiezas a alistar con tiempo, hacer las compras, tener una listita, cargarle la billetera, ir chequeando lo que vas comprando, lo que te va haciendo falta, también es muy útil para que no tengas que hacer toda última hora, aparte del estrés, el afán, la ansiedad y un poquito el miedo porque ya se acerca el momento del parto, pues el cerebro de un poquito estar olvidadiza pues no te va a dejar alistar todo. Entonces haz todo con tiempo. Y también otra muy buena estrategia que puedes hacer es descargar nuestra aplicación móvil, a través de la cual te vamos a informar cada semana de gestación cuáles son esos exámenes, citas importantes que te debes hacer para controlar todo y verificar que esté todo funcionando muy bien en el embarazo. Así que también esta aplicación puedes descargarla y tener todo completamente listo. ¿Nos quisieras contar alguna historia o algún olvido que te ha pasado durante el embarazo? Acuérdate que aquí en los comentarios leemos y respondemos todas las dudas y preguntas y nos encantaría que nos compartieras qué te está pasando. Un abrazo y nos vemos en un próximo video entonces. ¡Chao!